Y volviendo al fútbol, la fecha dejó algunas curiosidades, Juan. Sí, alguna piernita fuerte también por ahí. Si les parece, las compartimos. Fíjense que en el fútbol no es todo color de rosas, porque sucedía con esta acción de Luciano Lolo. ¿Quedó alguien ahí? Mirá, ahí, claro, sí, la pierna del decisor. De Emiliano Terzaghi, el ex hombre de Banfield. Diego Bonanota, qué raro, Diego. Hombre de gambeta, de patear al arco. Fíjate la pierna fuerte allí. Pero dice, yo no, yo no, yo no. Claro, ¿qué va a decir? Que sí, pero lo vio todo el mundo. Emiliano Papa fue quien sufrió esa lesión. Y fíjate esta de Álvaro Pereira en el ranking. Es la más importante, dolorosísimo para Jorge Rojas. Lo que decíamos, curiosidad. Es raro que se lesione Barovero. Sin embargo, a Barovero esta vez le pasó. Pidió el cambio. La gambeta, patear un enganche, ni siquiera pateando, ni siquiera trabando la pelota con alguien, con algún delantero que podía haberse dado. Fíjate el dolor de Barovero que se va a perder partido de Copa Libertadores también. En la otra, los tres tiros en los palos de San Lorenzo. Fíjate, prácticamente San Lorenzo tuvo 17 situaciones de gol y terminó perdiendo el partido justamente porque no entró ninguna de esas. El cabezazo de Mauro Cheto, el zurdazo de Caruso y después la chance del Pitu Barrientos, su volante. Fíjate las oportunidades que tuvo. Sin embargo, se quedó sin nada el ciclón que podía haber ganado y sin embargo no pudo darse. La otra tiene que ver con Apuso. ¿Qué le pasa al técnico de Huracán? El amigo Apuso. Bueno, lo expulsaron porque ingresó a la cancha hace una semana tarde. Ahora se olvidó el carnet. Bueno, llegó la autorización en el entretiempo y por suerte Caruso no vio... Perdón, Apuso. No pudo dirigir, ahí lo ven, en la platea, el primer tiempo. Pero en el segundo llegó vía fax la autorización y Apuso pudo acompañar al equipo, al Globo, que terminó perdiendo 2 a 1 en la segunda etapa, así en el campo de juego. Está desconcentrado Apuso. Y parece que sí, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el carnet y demás. Cosas que no te pueden pasar, pero por lo visto, pasan. ¿Hacemos la pausa? La última, ya venimos.